¡Hola! Soy The Kesel Eskevary y hoy yo te voy a enseñar a hacer unas churchiletas. Los ingredientes. Vamos a necesitar sirope, leche, leche en polvo, leche condensada y moldes para helados. Que si ustedes no tienen de estos, pues pueden agarrar unos vasos desechables y paletas. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la leche con el sirope. Cuando ya esté totalmente mezclado, lo que vamos a hacer es vertir parte de esta mezcla hasta por la mitad. Cuando ya estén rellenados por la mitad o un poquito más, lo que vamos a hacer es ponerles el palito. Y después los vamos a meter a la refri por una hora. Cuando haya pasado una hora, lo sacamos de la refri para poder sacarlo y que nos quede el huequito ahí y rellenarlo. Ahora, lo rellenamos con leche condensada. Le colocamos un poco más de líquido. Le colocamos el palito. Y lo colocamos en el freezer en la refrigeradora de 6 horas o toda la noche. Lo sacamos del molde. Y les podemos echar para un mejor sabor leche en polvo. Y así es como nos quedarían listas nuestras churchiletas. Espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse, den like y visiten nuestro Facebook. Pura Vida. Thanks for watching.